Guadalupe, Zac. Guión Julio César Chávez Padilla, alcalde de Guadalupe, Zacatecas, tomó la campana, costales y recordió la cabecera municipal para recolectar la basura, luego de que el pasado sábado los trabajadores del ayuntamiento realizaron un paro laboral por no recibir el pago de su quincena, suspendiéndose las labores de servicios que brindan, como el caso de la recolección de basura. Así, la mañana de este lunes julio César Chávez Padilla recorrió las calles de la cabecera municipal recolectando la basura, en camionetas del ayuntamiento, causando una gran impresión entre los ciudadanos. ¡Oh! Nada nos va a detener, tenemos que hacer más con menos. Lo que hoy hicimos tiene que ver con una cuestión de principios, este en cierto es de que nosotros queremos sinceridad, honestidad y honradez. No hubiéramos querido esta afectación, pero queremos calles limpias. La cuarta transformación es de todos y para todos, se van a hacer más cosas porque se va a actuar con dignidad, porque este es un trabajo digno, aseguró el alcalde de Morena, Julio César Chávez. Algunos ciudadanos, de manera voluntaria se unieron a las acciones del alcalde y también recolectaron basura. Chávez Padilla aseguró que la falta de pago a los trabajadores del ayuntamiento fue originado por el déficit presupuestal en las finanzas que se heredaron de la administración anterior, encabezada por el PRI y Sanrique Guadalupe Flores Mendoza. Así, se organizaron más de media docena de cuadrillas para recolectar la basura que se generó el fin de semana, cerrando el recorrido en el Tianguis Arroyo de la Plata. El contingente contó con más de 50 camionetas que se prestaron por parte de la ciudadanía, y dos camiones recolectores que se liberaron por parte del Departamento de Limpia Pública para las avenidas con comercios. Asimismo, una patrulla de seguridad pública municipal se sumó a la recolección, mientras no se tenían llamados de emergencia, en ella también se recopiló la basura. El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para tener paciencia en lo que se restablece el servicio, y evitar la contaminación ambiental al no sacar las bolsas de basura a las calles, porque hay ocasiones donde el viento dispersa los residuos. La recolección se hizo como efecto deductivo, es decir, del centro hacia las periferias para economizar gasolina. Local Fútbol Local Fútbol Local Fútbol